...contra otros dos autos estacionados, quedando encima de ambos. Felizmente el chofer salió ileso de esta maniobra. En este otro video, un hincha salta encima de un auto luego que su equipo favorito de béisbol, los files de Filadelfia, ganaran a los Dodgers de Los Ángeles. Pero tal excitación no agradó en nada al taxista, que no quería barristas pisando su auto, y arrancó, ocasionándole tremenda caída. No se da cuenta nunca, el corredor viene de frente y bueno, te llamabas Marta, te llamabas Marta. Impresionante. Ahora, ¿quién le manda a la güera cruzarse en el camino del güero?